Gracias. Gracias. admin is welcome. Good morning industry, quiet for us. Are you getting my voice? Are all people ****? Yes sir Yes ¿Qué es la voz de todos? ¿Qué es lo que se llama? ¿Hola Simran? ¿Quién es Akansha? ¿Rasvindar, ¿estás mi voz? Sí, sí. Sí, bien. y 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 si no hay singular no hay entonces vamos a ver con el form con el CIS y si no hay no hay negación entonces no hay no hay no hay no hay no hay question mark hay entonces do ya does co subject se pehle lir que verb que pehli form que estival que 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 pehli form que 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 present indefinite tense que 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 Ahora vamos a ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo. y el de que el 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se dice? y y y y y y y y la luna ya to work keep heli form este malo vía dudas que saca dudas que saca de péril form este malo vía a ver qué form que saca sea es así así es hola así 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 es hola así así es El then always, usually, regularly, every time, often, sometimes, occasionally, from time to time, twice, rarely, seldom, hardly ever, scarcely, once, never, daily, weekly, monthly, yearly, frequently, generally and normally. donde podemos encontrar en el sentido de la palabra en el sentido de present indefinite tense que es present indefinite tense ya verv de primer form ya verv de des que se ath verv de primer form y verv de primer form ya verv de primer form ahora verv de uses ahora vamos a ver los usos en qué trabajo present indefinite tensión usos en qué actividad en el video me trajo a la después de la copia lecione ¿qué es? Usos Usos ¿qué es? No.1 To talk about activities that we repeat regularly para que todos los trabajos para que todos los trabajos se repetan los trabajos como nuestro rutino es que mi papá su día 5 horas de irse 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 y 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 si o y ese sí no y y a y 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que ha hecho? la un saludo es y 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 como y 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